este me moló mucho microondas con hd más el título mira firma como mola que guapo este quedó super chulo bueno y este me hizo mucha ilusión ver que os lo ponía este foto de perfil el día del cumple molan muchísimo tío es que son guapísimos en España ya es 12 en 7 feliz cumple reina que compre mucho más y luego estas dos metas gracias bueno este también es la hostia me encanta así como el granuladito y mira el pelo como se va decolorando en las puntas increíble lo habéis hecho increíble feliz cumpleaños espero que sea un diamante para ti como para ver si es hermosa que tiene se mantenga gracias de verdad es la foto que tengo de perfil muchas gracias Dani que no hay que playas vea si te quiere mucho no sé si era de este lado o del otro muchísimas gracias Dani es que yo cuando veo gente que se dedica a hacer dibujos digo ay que ilusión me hace porque es como no sé es un detalle muy bonito y encima pienso en el tiempo que les habrá llevado así lo que hace tu peluquera lo hace un dibujo pues si muchísimas gracias chicos tarma feliz cumpleaños gracias por ser agregatantes en cadeneta espero que se vea muy buen día para ti para verlo lo fue lo fue lo pasamos en grande ay que monos así con las fiestas ay con un 13 para la B muchísimas gracias tarma están que guay es que es como Nico verdad muchas muchas gracias guay estáis petando el chat a corazones ay míranos oye ojalá existiera esta merch me la cogía Elia Vero Megan Bea ay que buena casabela muchísimas gracias Blake artist muchísimas gracias por el dibujo que guay o sea mola mogollón encima verlas así lo parecidas que son pero también distintas hola mira esta es mi perrita mía que le llamamos Suki este es Dean feliz cumple Bea 13 oye está guapo el Edith muchísimas gracias Ramacan Judith Bea Vera Ren seis y lucky humilde apuesto este lado me encanta seis las mejores sin tichoñitos ay encima con la corona cielo muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad Judith que bonita la tipografía estoy flipando mira que no sé cómo lo haces mi letra es horrible oh espera que se me olvidó poner el corazoncito eso lo he puesto a todos verdad ok ok feliz cumpleaños espero que hayas pasado muy bien en tu día especial que es el trabajo del mundo buah fue un día de la hostia y me alegro mucho hacer streaming y puede estar con vosotros un ratito porque nunca voy a celebrar el cumple así que guapa me encanta ay encima es una camisa de rayos así de negro blanco y rojo me encanta el patrón precioso exquisito magnifique me encanta que os esté gustando porque es es magnifique o sea me encanta preciosa chulísima chulísima ay una abejita es una abeja la queen bee Benji muchas gracias por el dibujo lo has hecho en ordenador porque bueno mi hermana hace unas virguerías increíbles con el paint pero yo ni puta idea has hecho como una queen bee me encanta ay hostia puta muchísimas gracias muchísimas 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 gracias Benji calamardo no sé si esto puede considerarse fanat sería faltar el respeto a fracha yuvelud y tantos otros que aquí regalan su arte pero quería cambiar mi canal y poner sin querer un apple en el móvil me puse a jugar un rato y me acordé de Mogan y Ali y quiero compartirlo con ustedes está guapísima tío y encima con la camisa es que el conjunto es tal cual me encanta mi favorito era este debo decir pero al final ha trascendido como más icónico de ella este está guapísimo está guapísimo mira Elia tío tengo que enseñárselo a ver está clavada chaval que guay te quedó tío están chelísimos no me convence el color de fondo pero espero que te guste pues el azul es mi color favorito o sea que por mí excelente Tarma o sea que guapa tío y es que no sé cómo sois capaces de dibujar yo es que o sea dibujo pero cuando intento hacer sobre todo realista no me sale no me sale y encima para darle color has hecho los tatuajes bueno 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 excelente excelente Tarma muchísimas gracias mirad que guapo tío tremendos artistas es que es la hostia tío vean la portada de un disco Amanda Torres joder Torres Thirstier uh titulo Thirstier un poco así me gusta el estilo me muera un montón bueno ojalá supiese tocar la guitarra he intentado aprender a hacerlo tres o cuatro veces sí no ha habido manera un pequeño fanart de Bea como mola tío es que encima me encanta que tenéis un estilo bueno claro todo el mundo tiene estilo propio pero es que espera que no he puesto corazón ahora que me acuerdo es que me abstraigo o si lo puse vale no me gusta mucho como se va cambiando el color así a más oscurito aquí a más claro jo Alex muchas gracias por el dibujo y bueno mandos está re lindo este hijo quería subir en el cumpleaños pero no había terminado hasta ahorita espero que te guste está chulísimo ay un graffiti encima con la camisa de fanatic tío cute gracias muchísimas gracias Jack es una pasada no sé no sé cómo has hecho esto para empezar no sé si has tenido este fondo y lo has pintado por encima o has hecho el dibujo y luego lo has sobrepuesto sobre el pero es la hostia o sea es la hostia todo va a salir bien todo va a salir bien no puedo no puedo pero esto pero esto es una app o es un dibujo esta es la foto que subí el otro día qué vergüenza me da verme a mí misma ahí de tal aquí era este lo vi no 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 ya entró ala ya puedes vestir listo no te preocupes como ralea el dolor y la humillación una pregunta es ingenio vida te da de excepciones de excepciones te da la vida ay dios mío vale pues si quieres vamos nos vemos en la tienda de comida de víbor le perseguirá el resto de su vida te lo juro por mi muerto que como me la lié me queda con tu cara te busco y te encuentro en te lo juro vale vale escúchame que te voy a estar vigilando por mis muertos qué grande quiero que yo también quiero que califique mi hotelito y si no me da más de un fin compare me enfado voy a azúcar hoy no me está haciendo igual me noto la voz como más aflautada sabe de que ni siquiera me está saliendo la bomba de imitarlo este no lo vi porque como salía yo dije ay dios cuando saltamos con el oso y tengo un peluche rosa por eso lo de los peluches rosas porque me estás dando el valor que necesito salta salta a que estás esperando a que estás esperando a que estás esperando ¡Chau!